Se lo dije claramente, ahora los Yankees si van a ganar, ayer rum, las indicado y en nuestro grupo VIP, ganamos y cobramos, hoy 15 juegos, en la MLB continúa la acción, en las grandes ligas, hoy día miércoles, arrancando a la 1 y 10, donde tenemos hasta 3 partidos en horas del día, el primero excluido, Kansas City con Ragans en la loma, y el equipo de Minnesota no había confirmado su abridor, Alta de Arizona, y el equipo de los padres, van a seguir ganando 9 y 1, en sus últimos 10 partidos, es el equipo más caliente de toda la MLB, Yo soy mi mutiola, quien les habla, les salude, estamos llegando bajo el patrocinio, como siempre, de Divinoplay.com, de nuestro plan VIP, y de Miparley.com, vamos a seguir ganando, ayer nuestra jugada millonaria, Astros de Houston, lo más fijo de la jornada, y como le gusta a la gente, las buenas proporciones, como siempre se lo destaco, como siempre se lo menciono, como siempre se los digo, aquí no estamos dando esos equipos, o esas líneas carísimas, que Yankee ayer estaba caro, pero lo indicamos Rulain, nos vamos con el riesgo allí, nos fuimos con el riesgo, regalando carner y media, ganó y cubrió la línea, señores. Respondiendo, Houston menos 120, hoy, equipos que van a ganar, esta noche de MLB, entre ellos marineros, también el equipo de los MEX de Nueva York, deben estar ganando, se lo digo de antemano. Ojo pelado, oído al tambor, hoy, porque la mayoría de las selecciones, que me gustan, de las opciones, de las predicciones, que estamos manejando, son entre altas y bajas, más del 60% del pronóstico, así que muy pendiente, porque hoy vamos a continuar ganando en nuestro grupo VIP, VIP, también nos está gustando la selección de Washington y Baltimore, para alta anotación, en 9 anotaciones, nuestro VIP activado y disponible, a través de YouTube, los que nos sintonizan, más 58412 7640963, siempre les dejo también allí, lo que es el punto de contacto aquí, de forma inferior, para que se lleven nuestra suscripción, y sobre todo, siempre sean allí, ganadores, hoy también nos está gustando, la alta de Miami y Filadelfia, alta de Miami y Filadelfia, ayer hubo jugada millonaria, hubo jugada millonaria, hubo morucha, a través de la información, y a muchos les duele, nuestros aciertos, como sería de sabroso, que la gente se alegrara, por los aciertos de los demás, eso es lo que se quiere, por eso es que les va mal, por eso es que no ven la luz al final del túnel, por eso es que no ven a linda, por eso es que tienen años, que no pegan un parley, porque la maldad, la tienen, en las venas señores, sin duda alguna, y aquí celebramos lo positivo, porque si nuestros clientes consiguen, si nuestros clientes están ganando, si nuestros clientes están felices, están contentos, yo mismo, usted ahora también estará allí, de la misma manera, alta de San Luis, y el equipo de Cincinnati, para el día de hoy, jornada que promete, hoy vamos a estar confirmando la información VIP, a las 5 pm, hora de Venezuela, para que usted a esa hora, se lleve la información precisa, que nos gusta de último minuto, que es lo que se está moviendo, con más fuerza en Las Vegas, toda la información detallada, en nuestro VIP, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63, si usted quiere enterarse, de los grandes movimientos, para ganar en los parley, para que ya usted deje de estar, jugando como nunca, y perdiendo como siempre, lo que nos sintoniza, a través de TikTok, vaya a nuestro perfil, ahí le da en Instagram, y le va a salir el contacto directo, allí, para la información, de nuestro grupo, nuestro club, y en Instagram, lo que nos sintoniza, a través del Reels, para que, por supuesto, se unan a través del contacto, que les voy dejando por acá, por esta vía, alta de cachorros, y el equipo de Cleveland, en 8 carreras, y media, no olviden, que toda esta información, que se indica día tras día, por esta vía, llega bajo el patrocinio, de divinoplay.com, la casa de apuestas, donde tú juegas tus carreras, americanas, carreras internacionales, y sellas allí, tu parley, con el deporte, que a ti más te gusta, el deporte de tu preferencia, que no te están colocando, limitaciones, y lo más sabroso, que si usted ganó, usted cobró, pero siempre, en el contexto, del horario de pagos, ok, todas las casas de apuestas, tienen su horario de pago, y eso hay que respetarlo, no piense, que usted ganó ahorita, y de una vez al minuto, hay que pagarle, no, hay un contexto, con los horarios de pagos, que hay que respetar, y que sobre todo, se cumplen, a cabalidad, continuamos con el pronóstico, hoy seremos ganadores, ayer hubo jugada millonaria, hubo morocha, a través de la información, VIP, no se quede por fuera, y vamos con el arraso completo, y ayer, no arrasamos completo, porque Arizona volvió a ganar, pero no cubrió, lastimosamente, termina ganando, pero por tan solo, una carrera baja, de Houston, y Tampa Bay, ayer Houston, fue la jugada millonaria, hoy considero, que va a ser un juego, donde el picheo, tomará el protagonismo, señores, ellos, han estado dominando, con bajas, anotaciones, en esta temporada, ellos tienen, cinco, vamos a ver por acá, tienen cinco enfrentamientos, ya este año, Astro, y Tampa Bay, y en los cinco, se dio la baja anotación, dominio del picheo, y hoy, no será la excepción, también excluido, el juego de Doyer, y Milwaukee, el equipo de los Doyers, no había confirmado su abridor, al igual que el equipo, de los rancheros, de Texas, y cerramos, con pronóstico ganador, no olvide que usted, si desea ser ganador, una hacia nuestro VIP, en TikTok, vaya a nuestro perfil, que ahí está el enlace, o el contacto directo, dándole al botoncito, donde dice, Instagram, en Instagram, le colocamos el contacto por aquí, en YouTube, el contacto por aquí abajito, y es que no hay excusa, para que usted no sea ganador, sigue perdiendo, porque quiere, sin duda alguna, porque aquí tenemos la posibilidad, tenemos el cupo, para que te unas, te lleven la mejor información, y sea un consecuente ganador, en el mundo difícil, porque está difícil, el mundo de los parley, pero aquí, te asesoramos, de forma profesional, guayzó, anaheim, y gigantes, altas anotaciones, en esos partidos, yo soy motivo, la que hablo para todos ustedes, ayer hubo jugada millonaria, hubo morocha, y hoy vamos a continuar ganando, con arrasé, incluido, bendiciones, y total éxito, en esta jornada, de 15 partidos, en las grandes ligas, de 15 partidos, en las grandes ligas, en las grandes ligas, en las grandes ligas,